El musical se basa en la novela de Gaston Flero. La trama gira en torno a un misterioso mascarado que vive en las catacumbas de la ópera de París. En el teatro lo llaman el fantasma de la ópera. Todo el mundo le tiene miedo, excepto Christine. El fantasma ama a Christine, pero ¿ella de verdad está enamorada? El musical fantasma de la ópera es la trágica historia de un talentoso músico que no puede hallar su lugar en la sociedad debido a su apariencia. Déjate de seducir por el musical que ha pasado en todo el mundo durante décadas. Intriga, pasión y melodías increíbles a través de un romance apasionante y lleno de misterio. Sumérgete en esta espiral de obsesión a través del fantasma de la ópera y descubre una apasionante historia del amor, muerte y desastre. Entre un genio de la música que vive escondiéndose en el mundo de las entañas del teatro. A continuación, una gran obra titulada Fantasma de la ópera. Género, fragmento de ópera. Compositor André John Weber, bajo la conducción del maestro Ismael León Castro. Una vez más, el aplauso para los músicos, para el director y para cada uno de ustedes. Y más fuerte para el señor Jesús de las Peñas. El aplauso más fuerte. Gracias. 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 Gracias.